Gore es super normalito, eh Claro, pues Pues a eso es a lo que Me refiero yo, sobre todo En plan, cuando llegue el día En el que Realmente El problema El problema sea real, vale O sea, todo lo que Jaja Mira a los medios, cuando eso sea Un problema real Y lo hayamos creado Nosotros Imagínate Un juego medieval en plan Mothound Eh, con Gore Eh, interactivo Interactivo Como que interactivo ¿A qué te refieres con interactivo? Eh, pero el día que el Gore sea diferente Depende del Ah, del ataque Arma Ya hay Juegos Que lo intentan Y lo logran De cierta En cierta medida Hay juegos ¿Vale? Con sus limitantes Claro está Que ya Eh, depende de como De como Pinches al enemigo Depende de En que punto le des Depende de la dureza De la zona Depende de muchas cosas Puedes hacer eso O sea, es que ya te digo Es que no es Difícil O sea, es que no es Claro, o sea Eso Eso como tal Ya existe ¿Qué es lo que digo? En plan Hay en juegos Que sí que puedes cortarlos Por la mitad Claro, en la mayoría no Pero Pero no la hacen Por limitante Hay en juegos Que sí Coño, cuando De hecho Solamente tienes que Que ver el Calisto El Calisto Protocol Se anunció Con Lo visceral Que iba a ser Pero es lo que digo Todo Depende más De 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 La categoría Del videojuego Tú ten en cuenta Que va a llegar Un momento En el que Lo visual Para ambientaciones Les va a dar igual Porque ya van a tener La suficiente La El suficiente Gráfico Como para Como para todo Es que Es que ahí está la cosa Ya van a tener Los gráficos Para todo Lo que es De ambiente De animaciones De tal Porque ¿Qué vas a cambiar? El tema De 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 La niebla Que ya se ha hecho Los reflejos Que ya se han hecho La luz Reflejada En la luna Que ya se hizo La destrucción A día de hoy Hay juegos Que podrían tener Destrucción Pero como tienen Una historia Prefijada No La tienen Eh Tú conoces La saga Red Faction En Red Faction Si Red Faction Guerrilla Del año San Pito Pato Pudo hacer eso Imagínate Lo que se podría hacer A día de hoy Solo que Jugablemente No merece La pena Claro No es Yo siempre digo La destrucción A día de hoy Que te permite Hacer La gente Es Una destrucción Medida Calculada Especialmente Para que Tú No destruyas Tu juego Porque vamos A ser sinceros Somos Gilipollas Somos Subnormales Y a mí Si me das Un palo Para destruir Un edificio Yo te destruyo El edificio Y el palo No Mira Hay Hay un juego Que a mí me encanta Que El juego Literalmente Se basa en Destruir Cosas Es un juego Súper estable Y Todo funciona De puta madre De hecho Es un claro Ejemplo De que Solamente Está en PC Creo Si me dejas Hacer una búsqueda Rápida En internet Te lo digo Mira Me acabo de encontrar Los cinco mejores juegos De destrucción Para PC Te va a silenciar Señor Yo lo siento Mira Teardown Un juego Que está basado En voxeles Muy pequeñitos Y es El juego Que a día de hoy Más realista Genera Las destrucciones Todo Destruye Todo Desde el C4 Un coche Un camión Todo va por Eh A ver Cualquier juego Y repito Cualquier juego Que tenga destrucción Va a ser creado Va a ser creado Va a ser creado De O A ver si me sale El red faction El red faction El otro es Lo que usa Minecraft Teardown Y cualquier variante De estas Porque ahí hay una falsa creencia Y es que Vamos a ser sinceros Si tú quieres Que se destruya algo En un videojuego Alguien Tiene que haber Programado antes Que se Y se puede conseguir Pero se puede conseguir Con lo que he dicho Ay no Ay no Ay no Ya te tengo Vale Se puede hacer, pero como he dicho Pero tú para qué quieres Que en un Call of Duty Que básicamente En una partida normal Del online Lo que vas a querer es matar Al que tienes enfrente Que el edificio se destruya Y para qué quieres en una historia Que te tiene que llevar de la mano Porque si no, no te va a contar Ninguna historia Una historia lineal Puedas saltarte un camino Para saltarte la historia Manejaba bien En los últimos No sé cuántos juegos La cagó vastísimo Bueno, en casi todos Pero En los últimos En los últimos Cuántos Ya no me acuerdo cuál es La he ido cagando Poco a poco Hasta el punto De tener Ya Relativamente Poca destrucción ¡Suscríbete! Ya Yo con el último Battlefield Estoy muy enfadado Me enfadé muchísimo Porque yo confié muchísimo Y... Salió... Dije, tío O sea, yo que... He estado en todos Este preferí ni comprarlo Porque dije, mira Prefiero ser un ignorante Y ser feliz Pensando que ha salido bien Antes de ver lo que han hecho Con una de mis sagas de shooter favoritas Ya Y el último Battlefield Que relativamente me gustó Fue el 5 El 1 también fue la hostia Desgraciadamente Lo de rota e incompleto Lo tenemos que decir De todos y cada uno de los juegos Que sale hoy en día Así que Por desgracia Sí A ver Tuvo mala recepción Por... Por alguna parte Pero... Pero solo en los primeros meses Porque yo Al poco tiempo Ya no recuerdo Ninguna crítica Así Si no La gente ya estaba Más quemada De la guerra mundial Bueno De las guerras mundiales En general Porque En general Porque A ver El vanguard Tenía más de un problema Y... Y uno de ellos No era en la guerra mundial ¿Eh? Que yo lo tuve Y... Tenía cada cosa El hijo de la gran puta Ya bueno Ya coño Eso pasa con casi todo Con mucho Con mucho calotuti Dice con casi todos Pero... No todos No con... Con tal ¿Sabes? Pero luego sale La gente juega Y suele cambiar Pero en el caso de Vanguard En cuanto se jugó Fue peor Una vez que se actualizó No No se escuchaban los pasos No se escuchaban los pasos En general Todo el audio Estaba roto Tenía un respawn De mapas Horripilante A ver Pero ahí volvemos Como la discusión De... De... A mí Ni el Odyssey Y tal Porque... Porque tenía Mucho contenido Pero tú no juegas un juego Por los 80 mapas Que tenga Tú juegas un juego Porque es un buen juego Yo ya te digo Que teniendo un equipo De audio Bueno Eh... Yo abandoné el juego Porque no se escuchaban Los pasos O porque se escuchaban Los pasos Como si estuviesen Al lado Y en verdad Estaban A cuatro salas O sonar Como que estaban A cuatro salas Y los tenías Al lado De hecho A mí me dolió Mucho Porque yo me compré El Vanguard Yo me compré El Vanguard Para hacer contenido De hecho Lo estuve haciendo Una temporada Y fue un Uf Y lo abandonamos No sé hablar Lo abandonamos Claro Pero estás hablando Cosas Que no significan Nada Yo te estoy diciendo Cosas Que te pueden Joder Todo El Skillbase Matchmaking Matchmaking Es La queja Más Absurda Que he visto yo En mucho Y que me vengan Los cuatro streamers De mierda El alfa Hijo de la gran No te imaginas Todo 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 Alfa te quiero No pasa nada No te preocupes Pero eres Pero eres el mayor Quejica Que he visto yo En años A ver La gente que se queja Del skillbase Os explico Hace cuanto Que no veis Que no veis Una partida No O sea Yo lo siento Vale Yo lo siento Para los Tryhards Que le gusten Entrar en una Básica Y Follarse A todo El mundo Básicamente Tener tú Una buena Partida Mientras Le jodes La partida A otra Persona Lo siento Pero no eres Buena persona Si te encanta Hacerte partidas De la hostia Jodiéndole la partida A otra gente Lo siento Te lo juro Lo siento mucho Pero me cae mal Esa gente Espérate Que lo leo Como la persona Como la persona Que creo Que te refieres Hoy chicos Os traigo Malas noticias Y te falta ahí Una cosa Aparte Que es un Y esta vez Lo digo en serio No como los 80 vídeos Que tengo atrás Pero no Hoy Realmente Os estoy hablando De la trágica Caída del Warzone Y es que a ver Os explico Chicos Que se emplanteó Vale Cómenme los huevos Vale Cómenme los huevos Yo me lo pasé muy bien En el Cold War Yo me lo pasé muy bien En el Vanguard Yo me lo pasé muy bien En 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 todos En todos Solo que No me pude sacar Mis partiditas Como en Black Ops 2 ¿Sabes? En Black Ops 3 De hacerme 60-0 Cachis Cachis la mar Es normal Tío Que Que Te cambien Y te Y te metan Limitantes Ya Entonces harás Una o dos partidas Mal Y volverás Con los que no tengan Eso Pero es que Lo contrario Juanqui Es lo que te digo Que Pepe Que acaba de empezar A jugar Venga El tío Con todas esas Ventajas Se lo Folle Entonces Pepe Tiene una mala tarde Porque solamente Tiene 5 minutos Para jugar Y esos 5 minutos Para jugar Esa partida Esa única partida Que puede hacer Se la has jodido Yo estoy a favor Del Skid Base Porque si Pepe Solo tiene tiempo Para jugar una partida No tiene Por que venir Alpharex 97 Para hacerse Un gameplay De 60 Bajas Pasarlo Tú mal ¿Quién me está Llamando? Dime Abre a tu hermano Que está ahí abajo Ay Voy Venga Hasta ahora Chao Chao Vale Un segundito Que tengo que abrir A mi hermano Ay Kodo Ay ¿Quién me está Ay No . Ay Ay Y I Gracias. 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 Gracias.